El 18 de junio en Estados Unidos se celebra el Día del Padre, motivo por el cual este pasado viernes por medio de Despierta América, la hija de José José Sara Sosa fue invitada para cantar una canción en honor al príncipe de la canción y honrar su memoria. Este emotivo momento fue el punto clave para que los conductores del show se sintieran bastante nostálgico, uno de ellos fue el presentador Raúl González, quien no pudo contener la emoción al escuchar dicho tema interpretado por la hija del cantante. El Día del Padre puede ser una celebración muy alegre para muchas personas, sin embargo para otros es un día nostálgico. Este es el caso del querido conductor Raúl González, quien hace dos años perdió a su padre y compartió un triste mensaje confirmando la noticia. El 1 de octubre a las 8 y 15 am hora de Miami, mi padre maestro, héroe, ídolo, se fue al cielo en paz, rodeado de amor infinito, vuela alto papá, amado de mi vida, vuela alto, hicimos lo posible y más, compartió en el 2020. Sara interpretó el tema de Extraño de Armando Manzanero, dicha interpretación hizo a los conductores sentir una melancolía muy fuerte, en este caso Raúl González se vio bastante afectado al escuchar dicho tema en vivo, por lo cual se notó bastante su reacción. Al final de la interpretación de Sarita Sosa, siendo un momento bastante melancólico, Raúl González se le acercó a la cantante y no pudo evitar llorar, además de solidarizarse con ella por haber partido así como él a su padre, pues se trata de una situación bastante fuerte.